Voz de la Patria Grande Los gobiernos de Ucrania y Rusia han vuelto a cruzarse acusaciones sobre la supuesta preparación de algún tipo de provocación en la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa y tomada por las tropas rusas, con avisos sobre las potenciales consecuencias que tendría un ataque en estas instalaciones. El presidente ucraniano lo dijo con todas las palabras. Las tropas de Vladimir Putin plantaron explosivos en alguno de los seis reactores nucleares, o en varios de ellos, para acusar a Ucrania de un atentado en su propio territorio. El gobierno ruso afirma lo opuesto y dice que los ucranianos impactarán drones suicidas contra la tercer central nuclear del planeta para acusar a Putin de provocar un incidente atómico y abrir las puertas del infierno. Una hipotética respuesta con armas sucias o nucleares suministradas por la OTAN a las Fuerzas Armadas Ucranianas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció ante la televisión de su país que, ante el peligro nuclear, la situación es bastante tensa, ya que existe una amenaza de sabotaje por parte del régimen de Kiev. Puede tener consecuencias catastróficas, advirtió el delegado de Putin ante los medios, aunque ha garantizado que se están tomando medidas para contrarrestar la amenaza. Según el presidente Volodymyr Zelensky, la inteligencia ucraniana habría detectado la colocación de artefactos explosivos en el tejado de la central, con vistas, supuestamente, a la simulación de un bombardeo que Moscú luego pudiese atribuir a Kiev. La viceministra de defensa ucraniana, Hanna Malyad, asumió que un país como Rusia es capaz de cualquier cosa, por muy imprudente que pueda parecer. Las autoridades de la zona ya han iniciado los preparativos para activar un posible incidente y han pedido a la población que confíe solo en fuentes oficiales para informarse. Ucrania, a través de las redes sociales, difunden este mapa, con los riesgos que implicaría un ataque nuclear a la central atómica. Junto al gráfico, que marca la intensidad radiactiva que se podría extender entre los 40 y 100 kilómetros a la redonda de la central nuclear, se advierte a la población que al menos 2,7 millones de personas pueden verse afectadas. Que el escenario más probable es que cuatro regiones se verían comprometidas. Que si la Federación Rusa hace estallar Zaporizhia, Ucrania no sabrá todo en pocas horas. Y advierten que ante el ataque terrorista de los rusos en la central nuclear, se considerará el uso de armas nucleares. Ucrania planea atacar la central nuclear de Zaporizhia la noche del 5 de julio con armas guiadas de precisión y drones suicidas, contemplando también un ataque con misil con una ojiva cargada de residuos radioactivos. Se informó desde Rusia a través del medio digital Sputnik, que es uno de los brazos de la propaganda rusa en Occidente, la fecha ya pasó y al menos ese pronóstico hasta ahora no se cumplió. Moscú y Kiev ya se acusaron mutuamente de destruir parcialmente la represa Jakovka, lo que derivó en graves inundaciones a orillas del río Nip. La central nuclear de Zaporizhia ya ha sufrido ataques. De hecho, en marzo pasado, la última línea de comunicación entre la planta ocupada de Zaporizhia y el sistema eléctrico ucraniano, fue cortada por sexta vez como resultado y un ataque con misiles por parte de Rusia, pero no sufrió daños y siguió funcionando con generadores diésel. La encarnizada batalla entre los dos ejércitos en poblados cercanos a los seis reactores nucleares vuelve a poner en peligro inminente a la planta atómica. A eso hay que sumarle las amenazas y denuncias de sabotaje de los países en contienda. Un cóctel explosivo que pone al mundo, una vez más, al borde de una catástrofe nuclear.